Hola a todos y bienvenidos nuevamente a The Crooked Man Habíamos quedado aquí buscando una solución a nuestro pequeño problema de salud y bueno No tengo idea de que va a pasar, tenemos que ir a buscar a Fluffy De acuerdo, vamos por Fluffy entonces Bajé pero no sé en realidad donde tengo que ir, tal vez tengo que subir Si no puedo ir muy lejos, a ver en la oficina del director, ¿dónde está la cajita? Bueno, no es el momento para abrir la caja supuestamente ¿Forman una palabra con eso? Ah, ok, no les importa nada, elige cuál pieza usar comenzando desde la izquierda Ya al fin, ya lo voy a pensar después, no creo que sea la solución abrir ahora la caja Rayos, me desespera que camine tan lento David David, David, por favor David, por favor No puedo tomar nada para defender, ven, ¿qué es esto? Radiología, nada Oh, ahí está Fluffy No No quiero, aléjate Aléjate Tengo que hacer algo con esa cosa O no, depende de mí 15 segundos No, ¿qué hago? Toma el escritor, toma el escritor No, usar esto contra ese monstruo, sí Sí, sí, sí Ah, por fin Algo que pienso Sirve Aléjate de Fluffy Señor David Señor David Y huyó Huyó Señor David Fluffy ¿No estás herido? No, estoy bien Lo siento, señor David Es mi culpa Es mi culpa que tú Habías salido herido, señor David Está bien No es tu culpa No has Hecho nada Más No Señor David No 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 es tu culpa No te perturbes Tal vez yo no debería decir esto, pero Esta clase de cosas pasan todo el tiempo Si nos hubiéramos dado cuenta más temprano ¿Qué? Ah, chiquitito otra vez Apuro llorado Bueno, en un lugar así que se puede esperar Señor David ¿Me desmayé? Demonios, mi cabeza aún duele Maldito monstruo Señor David ¿Realmente estás bien? Sí, Fluffy Estoy bien ¿Tú no estás herido? No Yo estaré bien también Perdón por preocuparte Parece que ese monstruo se ha ido ¿Fluffy? Yo Quiero a mi mamá No me gustan los monstruos No me gusta la oscuridad Oh Fluffy ¿Deberíamos ir a la policía? Estoy seguro que tu madre está ahí Así que Le Le prometí a mamá Le prometí a mamá que esperaría Mamá dijo que estaba orgullosa de mí Así que yo Esperaré por ella Mamá no me mentiría Ella regresará por mí Así que tengo que esperar aquí Él realmente debería ir con la policía Pero simplemente no me hará caso Y si intento forzarlo Solo huirá Le daré un poco más de tiempo Luego lo forzaré para ir Si debo hacerlo Aunque me pregunto ¿Qué está haciendo su mamá? Dejando a su hijo atrás De esta forma No puedo entender Algunas personas Yo creo que esto es muy extraño ¿Y qué está tramando ese monstruo? Elby estaba persiguiéndome antes Pero ahora él solo está detrás de Fluffy No creo que pueda saberlo Solo necesito protegerlo de ser atacado Tal vez debería encontrar un arma en algún lado ¿Y dónde vamos a encontrar un arma? Nos acabamos de defender con un pinche extintor Llévatelo Eres un buen niño, Fluffy Soportando todo esto Realmente eres genial Apuesto a que tu mamá estará orgullosa de ti Esperemos un poco más, sí Me quedaré contigo ¿Sin monstruos? No puedo asegurarlo Pero te protegeré si los hay Así que no te alejes mucho de mí ¿Está bien? Está bien Me quedaré contigo, señor Pequeñito Pequeñito Pequeñito, pequeñito ¿Qué manera de sufrir? Bueno, ahora estamos mejor Al menos no estamos caminando como uno Boludos Vamos a ver el puzzle de la caja del director Acá Ya tenemos todas las piezas Así que deberíamos ser capaces de resolverlo realmente Pensemos en lo que escribió el diario El director en su diario Tienes que armar las piezas para armar una palabra Por supuesto hice la clave con mi palabra favorita Esa cosa irreemplazable que siempre me hace feliz con tan solo decirlo De hecho debería mostrarle la caja a mi hija Increíble, bla 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 Pero lo que está adentro no es algo que realmente usé todos los días Así que no es gran cosa En realidad me ha dado pistas Bla 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 Mi hija Ya, ok Es la palabra favorita del caballero este A ver, pensemos Veamos Tengo las piezas Y Griega A L F I Y M ¿Puedo armar una palabra con eso? No en español Perrito Elige cuál piso usar comenzando desde la izquierda Bueno quizás no está en español en realidad Porque El libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde estaba en español traducido Pero quizás el puzzle no se pudo A ver Déjenme pensar F Mi Fa No creo que A ver Fa Mi Li 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 Bueno Sería el colmo que estuviera escrito con Y A Mi No cabe el día Oh no 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 Familia Si 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 Bueno hubiera sido triste que la palabra favorita del caballero fuera trasero o algo por el estilo Ha obtenido la llave de la caja fuerte Caja fuerte Caja fuerte Veamos que tiene la caja fuerte Fluffy Has abierto la caja fuerte Has obtenido un revólver y municiones What Hay un arma en este hospital Quien iba a dejar atrás un arma en un hospital abandonado Eso no tiene sentido Esto no tiene ningún Ningún sentido Querido David Ya Que más tenemos La llave sangrienta que no la hemos ocupado Al parecer es lo único que no hemos ocupado de las cosas Wow Cinco balas Un poco de balas Ok Entonces ya tengo más de cinco balas Uy Wow Otra vez Señor David No Te vamos a meter una bala en el cráneo Concha de tu Es que ya me tenía aburrida Monstruo Señor David Ayuda Ese monstruo es maldita mente persistente Fluffy Por aquí No Tengo miedo de los monstruos Muévete de ahí enano No quiero No quiero Fluffy Maldita sea Debo ir por Fluffy Corre 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 Pucha Subieron o bajaron Subieron o bajaron Bajaron O no Sala de medicina No Total No Esta que está borrosa O no No se abre No están aquí No, no están aquí Maldición O sea Subieron Porque se fueron para acá Hola A ver Vamos al último piso ¿Por qué se arrancan de mí? Bueno, aquí fue donde nos enfrentamos con el monstruo Ya de por sí es un mal lugar No creo que hayan ido al techo, ¿cierto? A ver Otra vez vuelve a sonar la música de tensión Vamos a mirar al techo ¿Aquí no? No ¿Aquí? No Está cerrado Rayos, rayos, rayos Rayos, 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 rayos Vamos a guardar otra vez Fluffy Fluffy Fluffy, Fluffy Fluffy, ya, sí Te voy a poner Todo lo que se llama hocico No, no No, no, no Aléjate Señor David, ayuda Fluffy, no salte Por aquí, Fluffy No dejes que se se hace Ay, bicho de mierda Ay, aléjate Señor David, ayuda Demonios Realmente está detrás de Fluffy ¿Por qué? Fluffy, escucha No dejes que te atrape Huye Yo me encargaré de él Oh, voy a tener que pegarle yo los balazos Oh, oh Ok, ok, ok Mate al niño Mate al niño No, soy lo peor Soy lo peor Que existe en este planeta Y me gasté todas las municiones Maldición Este es el final No te acerques a Fluffy de nuevo Monstruo Ya, el colmo Ya lo hemos tirado De cuantas veces Yo, no sé cuantas veces le he disparado Pero él ni siquiera pudo Fluffy, perdón por hacerte pasar por todo esto Nunca voy a olvidar el grito del niñito Pero todo está bien ahora Fluffy, ¿qué sucede? ¿Estás herido? Ay, no No, por favor, que no esté mal No, que no le haya pegado un tiro por error ¿Por qué? ¿Ah? Es Es tan aterrador Pero yo Aún sigo esperando Y yo Yo solo quiero ir a casa Entonces ¿Por qué mamá no regresa? ¿Mamá me odia? Fluffy Mamá me odia Por eso nunca vendrá por mí Solo soy un hijo no deseado Fluffy, eso no es cierto Eso no Eso Eso no es Oh oh Flash es De su mamá Tú Tú Voy a ir con el señor policía ¿Ah? Bueno, está bien Te acompañaré Estoy bien Puedo llegar ahí por mi cuenta Por favor No No lo dejes ir solo Fluffy No deberías estar solo Hasta estas horas de la noche Soy un niño fuerte Puedo hacerlo yo solo Incluso si mamá no está aquí Incluso si mamá no está ahí No voy a llorar ¿Qué? Ah Le dolió la cabeza Oh Mi cabeza Siento como si fuera a explotar Oh oh Qué mal momento Fluffy Se Se ha ido Él solo Y el monstruo anda por ahí No Fluffy Tu madre no te odia Fuiste tú ¿Quién perdió la fe en ella? ¿Qué he estado haciendo aquí? Merodeando estas ruinas Buscando un hombre que no conozco Lo mismo nos preguntamos Todos los que estamos mirando esto ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Debería ir a casa Esto no tiene sentido Nada Nada cambiará Wow Ah Ya me puedo mover Uf A ver Ya Aquí Wow Nuestro David se deprimió Pero con ganas Vamos a intentar salir del Del hospital en ese caso Y ver si es que logramos salir Sin que nos coma el bicho Y no sé qué onda el niño No sé si tiene que ver con ese Embrión que se está comiendo El El monstruo Oye Esta historia no la estoy entendiendo Para nada Pero no puedo despegar los ojos de ella Es como Increíble ¿Les ha estado gustando? Díganme que sí por favor Por lo menos a mí me encanta Vámonos de aquí ¿Qué dem? Sonaba como la voz de una mujer ¿Podría ser la madre de Fluffy? Así que al final ha venido por él Eso es bueno ¿Es bueno? Debo haberme cruzado con Fluffy La voz venía del lado de la clínica Iré a comprobarlo ¿El lado de la clínica es este? ¿Se refiere? Me da miedo esa voz de mujer Está como llorando Algo me dice que quizá en ginecología Vamos a encontrar algo Pediátricos Cirugía A ver, pediátrico ¿Dónde encontramos a Fluffy? Ophthalmología Maternidad y ginecología Uy Ñuñuñuñuñuñu No, no está acá ¿Dónde entonces? ¿Dónde, dónde? Oh my god Estoy hipertensa Oh my god Radiología, no 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 Por el lado de la clínica La clínica se refería al otro lado Oh 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 Oh, está abierto Está abierto La sala sin nombre está abierta ¿Que esta es la morgue? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Me cuento a ti Jumpscare Ey, ¿quién eres? ¿Ah? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cómo puedes estar aquí? Odio los hospitales Tú eres mi familia ¿Y aún así me has abandonado? No Estabas enferma, mamá Así que Así que me dejaste Mi propia familia ¿No podías soportarme más? No Estás equivocada ¿Quién eres tú? Mi mamá no podría estar aquí ¿Por qué estás fingiendo ser ella? David Duele, David Justo como en aquel entonces Oh, es que horrible ¿Vas a intentar matarme otra vez? ¡Tatan, tan, tatan! Oh, música de tensión No puede ser El público enloquece Y No puede ser, no puede ser Duele mucho, David David ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? ¿Qué le has hecho a mi esposo? Respóndeme Mamá Por favor, detente Aún sigues diciendo cosas como esas Papá acaba de salir ¿Está bien? ¿Lo olvidaste? ¡Cállate, intruso! No conozco a nadie como tú Llamaré a la policía Detente No me digas que ya te has vuelto demente Por favor, toma un descanso hoy Estoy cansado del trabajo Solo dime si soy una molestia ¡Cállate! Mantén tu boca cerrada ¿Crees que te conozco? ¡Sal de aquí! ¡Basta! ¿Qué estás diciendo? ¿He hecho algo malo? ¿Alerta de llanto? Por favor, solo dime si he hecho algo malo Estás burlándote de mí Porque no es gracioso Por favor, mamá ¡Silencio! Yo no soy tu madre No te conozco ¡Sal de aquí! Enfermedad de mierda Es una enfermedad de mierda Suficiente Oh my god No puede ser intenso ¡Asesino! ¡Alguien! ¡Asesino! ¿David? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Detente! ¡Suéltala! ¿Estás intentando matarla? ¡David! ¡David! Estamos haciendo un viaje por todas las culpas de David Es impresionante Parece ser un tumor en el cerebro Está poniendo mucha presión en su cerebro Cambios repentinos en el comportamiento Conducta violenta y pérdida de memoria Pueden ser signos de una enfermedad del cerebro No es tu culpa No te perturbes En algunos casos El asesoramiento para resolver los conflictos de la familia Puede descubrir una enfermedad Tal vez no debería decir esto Pero esta clase de cosas sucede en todo el tiempo Es lo mismo que ya vimos Si tan solo nos hubiéramos dado cuenta antes Volviendo al tema de tu madre Ella parece ser muy débil Tendremos que posponer la operación por ahora La hemos hospitalizado por el momento Y su condición influenciará nuestra decisión Esperemos que no tarde mucho Por favor, ven a visitarla seguido Incluso si parece que ella no te reconoce Ella es tu familia Wow No Nosotros ya no somos familia No No digas que lo somos Si no me hubieran detenido Así mismo Yo la hubiera Nunca me lo perdonaría Realmente había odio en mí Y es cierto que la abandoné en el hospital Ella era mi única familia Mi preciada familia que cuidó de mí Luego de que mi padre se fuera Y aún así yo Mis deseos nunca se hicieron realidad Mis sueños, amor E incluso mi familia Todo se ha ido David lo ha perdido todo Ni siquiera puedo tener algo Que no esté torcido Parece que ya sabemos Quien es el verdadero hombre torcido ¿Qué he estado buscando? Ya no tengo que hacerlo ¿Está claro ahora? Había solo un único camino Desde el comienzo Hospital central Fluffy Pasé la tercera escena ¿Cuánto llevo de grabación? Ni siquiera me fijé Ya Lo vamos a dejar entonces Hasta aquí este capítulo Salió un poco más corto que los demás Pero me parece que Increíblemente intenso Espero que les haya gustado Tanto como a mí Vamos a seguir con el juego Hasta donde sé Los finales malos Pueden ser cuatro No sé O cinco No sé Así que no tengo idea Si nos van a enfrentar A más Decisiones Y Pucha no sé Cuánto va a durar este juego Pero Como que estoy Que quiero que termine Y que no termine Quiero saber de qué se trata Pero está tan bueno Bueno como sea Como siempre Sus comentarios Respecto a la historia Y a sus opiniones En la sección de comentarios abajo Yo los leo todos Espero que les esté gustando Suscríbete si no estás suscrito Por favor Has estado viendo estos videos Y no te has suscrito Los links a mis redes sociales Facebook y Twitter Están en la descripción de este video Nos vemos en la próxima muchachos Un gran beso para todos Chau chau